La actual Miss Guatemala, Ana Luisa Montúfar, visitó Publi News para platicar sobre su experiencia en el certamen de Miss Universo 2015, qué significa representar al país y algunos de sus gustos personales. Ana Luisa, quien también es estudiante de Relaciones Internacionales y chef profesional, dijo sentirse orgullosa de portar la corona y la banda de Miss Guatemala. Asimismo enfatizó que, más que la belleza física, se debe resaltar la belleza como persona. Todas en el mundo somos diferentes, absolutamente todas, y quién dice quién es más bonita que quién, eso no se puede, eso no se puede decir, depende de los gustos de cada persona. Pero la belleza se tiene que definir por nuestros valores y por nuestros principios y por la diferencia que vayamos a hacer en nuestro país. Acerca de las responsabilidades que ha asumido al portar la corona como Miss Guatemala, afirmó que son muy importantes, sobre todo por la influencia que puede tener como imagen pública. Servicio social a las personas que de verdad nos necesitan, porque siendo figura pública tú puedes inspirar a más personas a que ayuden también, entonces ayudando a la sociedad, a niños, a personas grandes, a mamás. Ana Luisa aseguró que el rol de la mujer en la actualidad es importante, ya que comparten las mismas responsabilidades que los hombres y compiten a un mismo nivel. En cuanto a si considera que los certámenes explotan a la mujer como símbolo sexual, Montúfar explicó que al involucrarse en un concurso, se adquiere una responsabilidad además de firmar una serie de compromisos y como mujer se debe saber exactamente cuáles son. Una tiene que saber qué aceptar y qué no aseveró. Con 21 años, la modelo se define como una mujer que defiende la igualdad de género y se muestra como una gran emprendedora. Hola, soy Ana Luisa Montúfar, Miss Guatemala 2014, y a todas las mujeres les quiero decir que nadie es menos que nadie, sino que somos capaces de triunfar y de lograr todo lo que nos propongamos. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.